¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo de PES 2019. El día de hoy vamos a entrenar a 10 jugadores top con ellos mismos repetidos. Os voy a mandar unos saludazos primero que tengo por aquí para Leo Quiros, Cristian Olivero, Roger Castro, Rodrigo Zacarías, el crack Nicolo y Felipe Ramírez. Unos saluditos para vosotros y también os voy a decir en un momento cuáles son los 10 jugadores que vamos a entrenar consigo mismo. Son Acuña el destacado, que lo tengo en 89, Piqué destacado, que lo tengo en 92, Fekir destacado, 89, el pedazo de bestia mi querida bestia Lukaku, también lo vamos a entrenar consigo mismo, media 89, Divala 89. Y luego tenemos otros jugadores que a priori la media no es tan alta, pero son jugadores top, como son Nández el destacado, que está con 85, pero puede subir bastantes niveles. Todo va a depender de cuánto sea el entrenamiento para que incluso puedan entrar directamente a mi equipo top. O sea, si a Nández, por ejemplo, le mete 100.000 puntos o 150.000 o algo así, podría pillar una media de 90 y tiene unos stats bastante buenos. Nández, algunos de vosotros, de hecho, me habéis dicho que es muy bueno. Por otro lado tengo a Savic de 85, también le vamos a meter otro Savic de 85 y tengo tres jugadores destacados del Milan con muy buena pinta. De hecho, he jugado un poquito con ellos y la verdad, a esta media, los tres son de 90, ya más o menos me gustan. Así que como les meta un buen entrenamiento, pueden entrar directamente de titulares a mi equipo top. Y son Buenaventura, Biglia y Romanoli. Acuña va a ser el primero que va a pasar por el entrenamiento. Lo tenemos ya a nivel 40, es el mejor interior izquierdo que tengo. Aunque a mí me gusta utilizarlo del lateral izquierdo e incluso de medio centro, que tiene también aprendida la posición. Por media es el mejor que tengo, aunque también está Nedved por ahí. Y bueno, vamos a pillar al Acuña, que lo tenemos ya por aquí convertido en entrenador. Aquí lo tenemos, es una cuña de oro, de 77. 77, es el que más bajito de media está de los entrenadores. Como veis, luego hay otros de oro como Ramonoli, Buenaventura, Biglia. Y luego ya hay Nández, Bola Negra, Savic y los destacados, Fekir, Dybala no es destacado, es el Bola Negra, Lukaku y Piqué. Así que vamos a empezar con el de menos media, que es Acuña. Son 4.000 puntitos y bueno, vamos a ver qué tal empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Acuña! ¡130.000 puntos! ¡Tremendo! No sé si va a llegar al máximo. ¿Cuántos niveles sube Acuña? Media 91. Me encanta este jugador Acuña. La verdad es que es un jugador a tope. ¡Acuña a tope! Así sí que se mola empezar. Madre mía, hasta el nivel 47 nos han sobrado pocos puntos. Creo que no nos hemos pasado por mucho. Y ya veis, tiene una velocidad 88, fuerza explosiva 94, control de cuerpo 90. Para el lateral izquierdo me gusta mucho, a pesar de que no tiene ni mucha defensa ni mucha recuperación. Pero al ser rápido y tiene contacto físico que no está mal, 81, pues hace buenas funciones. Resistencia 99. Es que no sé, de interior también está bien. Y de medio centro también está muy bien. Es un jugador polivalente. Y bueno, un jugador más que llegamos al máximo nivel. Vamos a ir ahora con Nández. Este pedazo de pitbull del centro del campo de Boca Juniors. El uruguayo Nández. Que es un medio centro de área a área. O sea, que está ahí por todo, del campo, para arriba y para abajo. Que encima es realmente rápido. Tiene ayuda en defensa. Tiene defensa y recuperación. No, altísimo. Pero tiene buen pase. No sé, es un jugador que podría resultarme muy útil. Son 8.300 puntos de primeras. Vamos ahí, Nández. Sigamos. ¡277.000 puntos para Nández! ¡Qué locura, chaval! Igual va a tope, ¿no? Vamos. Vamos, que va a tope. Nández de 90. 52, 53. ¿Cuántos niveles subía? Que no me acuerdo. Va a ir a tope, ¿eh? ¡54! Nos han sobrado puntos. Nos han sobrado unos cuantos puntos. ¡Qué locura, chaval! Nández. 90 de media de área a área. Velocidad 91. Fuerza explosiva 95. Dios, control de cuerpo 92. Y mirad qué defensa y de recuperación de balón más maja que se le queda con 80. Justo sube 4 puntos para pillar ese color verde. 85 de recuperación. Tiene potencia de tiro. Tiene hasta finalización más o menos. 79 casi 80. Tiene buen pase. 93 de resistencia. ¡Qué barbaridad este Nández! ¡De 90 de media! ¡Del nivel 30 al 54! ¡Una locura cómo hemos empezado estos 10 entrenamientos! O sea, han sido dos bestialidades. 130.000, creo. Y el otro 270 y pico mil. ¡Qué barbaridad! O sea, ¡puf! Increíble, increíble. Bueno, vamos a ir ahora con Savage, que son 8.300 puntos que le mete de primeras. Es un buen jugador. Es jugador de huecos. Abarca también bastante campo. Tiene llegada. Es alto. Es muy físico. Es ágil. No sé, tiene muy buena pinta Savage. La pena que no tengo el destacado que salió. Que ese sí que era monstruoso. Pero este tampoco está mal. Puede subir 54 niveles. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. Vamos a ver. Ahí es Savage. 8.300. Joder, Savage. Bueno, no pasa nada. Tampoco nos vamos a quejar después de lo que nos acaban de dar. Mira, sube un puntito de media, por lo menos. Le sube uno de contacto físico. Son tres niveles lo que sube. Y ahora vamos a ir con Fekir. Este media punta de calidad. El crack del Olympic de Lyon. Jugador de huecos. Yo no utilizo mucho la posición de medio punta. Puede aprender la posición de medio centro. Bueno, quizás sería interesante. No lo sé. Puede que también como segundo delantero. Incluso delantero centro. Aunque de primeras no es mi prototipo. Pero tiene buenos stats. Puede subir hasta 47 niveles. Vamos a ver en cuánto se queda. 9.500 puntos. Vamos a ir Fekir. ¡Bam! ¡54.000! Bueno, pues nada mal. A ver cuántos niveles sube. De momento va por el 35. Ha subido la media. Hasta 91. Y va a subir 8 nivelazos. Nivel 30 a nivel 38. Ha subido en todo. Un puntito. Incluso en algunas cosas ha subido un par de puntos. Como finalización. Ojito. 88 de finalización. Para jugar por ahí arriba. Como decía yo. Segundo punta y tal. Pues bueno. No es muy rápido. Pero con esa finalización. Y la agilidad que tiene. Quizá pueda aportarnos algunas alegrías. Ahora vamos a ir con un jugador. Que me he dado cuenta. O que lo adoras. O que lo odias. Me he dado cuenta por los comentarios que me vais dejando. Es Romanoli. Vamos a entrenar al Romanoli destacado. Tiene 90 de media ahora mismo. Lo tengo en nivel 34. Hay gente que me dice que es buenísimo. A máximo nivel. Hay otra gente que me dice que este central. Es horroroso. Que no defiende ni a un cojo. No lo sé. Yo le veo buena pinta. La verdad. Mi impresión es que tiene buena pinta. Vamos a meterle un Romanoli de oro. De 82 de media. Vamos a ver en cuanto se puede quedar. De momento subiría. Mira. A nivel 35. 7.400 puntitos. Vamos Romanoli. 17.000. Nada. Este ha subido. Poquito, poquito. Va a subir ahí. Hasta el nivel 36. Un par de nivelitos. Recuperación de balón 97. La verdad que los stats de lo que es justo un central. O sea. En plan cabeza, defensa, recuperación. Son tremendos. Aparte el contacto físico también. Y no es lento. Tiene 81. Ahora es el turno de una posición. En mi equipo top. Que durante todo el año. Ha estado necesitada. De alguien que. Joder. Que cumpla. Pero que cumpla bien. ¿No? Para un equipo 5 estrellas. Y Biglia es el segundo mejor jugador que tengo en esa posición. Biglia. El primero es Chaka. Ninguno de los dos termina de. No sé. De convencerme del todo. Pero bueno. Biglia. Quizá con un buen entrenamiento. Pues rinda más. Vamos a meterle un Biglia de oro. 7.700 puntitos. Vamos Biglia. 18.000. Bueno. Parece que hemos gastado. De momento. Lo que es toda la suerte de los entrenamientos. En los dos primeros. Que no son malos. La verdad. Me ha gustado. O sea. Nández. Ese medio centro Nández. Sobre todo. Uf. Cuidadito con él. Y bueno. Acuña que me encanta. Así que. Bueno. De momento. Nada. Ha subido un par de niveles. Biglia. A ver en qué. Bueno. Control de balón un poquito. Es un jugador. Ya veis. Con muy buen pase. Pero. Para jugar ahí en esa posición. Que tiene que ser contundente. Robar mucho balón. ¿No? Hacer mucho trabajo ahí. Pues. No sé. No le veo lo suficiente capacitado. A ver el que viene ahora. ¿Qué tal? Es. Bonaventura. Tiene 90 de media. Aunque no me llama mucho la atención. Bueno. Quizás si tenemos suerte. Y le mete un buen entrenamiento. Pues. No sé. Quizá. Pueda ser mejor. Bueno. Vamos a meterle Bonaventura. Con 7700 puntitos. A ver. Vamos a ver. Es que 90 de media. Es que. Es que es una locura. Porque estamos hablando de un jugador de 90 de media. Y digo. No sé. No me convence mucho. Y es una media altísima. Bueno. Y si ahora le mete un buen entrenamiento. Todavía más. Vamos a ver. 18.000. Bueno. No le ha metido un buen entrenamiento. Ni mucho menos. Son un par de niveles lo que va a subir. Un puntito de media. 91. Sigue sin llamarme mucho la atención. Esos números. La verdad. Sí. Tiene ahí buen pase y tal. Pero. No tiene ni mucha defensa. Ni. No sé. No. Es que. Le veo como un poco flojo. Para la media que tiene. O sea. Es que fíjate. Tiene media 91. Y realmente. Solo tiene un par de stats en 91. Y los demás están. Muy por debajo de esa media. ¿No? O sea. Es que. Es que la media realmente. Me parece. Regalada. Y nos quedan los que a priori. Pues para mí. Son los tres mejores jugadores. De estos diez que íbamos a entrenar. Son. Dybala. Lukaku. Y Piqué. Para mí. El mejor es Lukaku. Así que lo voy a dejar. Para el final. Entre Piqué. Y Dybala. No sé. Tenía mis dudas. Digo. ¿Cuál será mejor? Porque. ¿Cuál será mejor? Digo. Teniendo en cuenta que le meta un buen entrenamiento. ¿Sabes? Y. Al final he dicho. Mira. Como son dos delanteros. Y el otro es central. Voy a empezar con un delantero. Con Dybala. Luego con Piqué. Y terminamos. Con la bestia. Con Lukaku. En cualquier caso. Para mí. Los tres mejores. Así que Dybala de 88. Lo vamos a entrenar a Dybala de 89. Son 9.200 puntos. Por favor. Quiero volver a sentir. Eso que se siente cuando ves ahí. 100.000 puntos. 200.000. Igual es mucho pedir. Ya ha sido dos veces. La verdad que ha estado muy bien. Pero bueno. Vamos con Dybala. 53.000. Bueno. Oye. No es poca cosa. 53.000. A ver. Uf. Es que fíjate. Dybala. Pilla 90 ahí en finalización. Y siguen subiendo los puntitos. Se pone nivel 40. Vamos a ver. Media. 91. Ha subido un par de puntos de media. 91 y media ya. Nivel 40. Y ya veis. Un jugador muy ágil. Es lento. Dybala es bastante lento. Pero es un jugador. Como les digo. Mucho regate. Con esa calidad. Para llevar el balón. Para moverse. El tiro de calidad. ¿No? Con efecto. Pues creo que será todo un artista en ello. Con ese 90 de efecto. Piqué. Un central que desde luego en el cuerpo a cuerpo. Ahí en la distancia corta. Es una bestia. O sea. Realmente te arranca el balón. Con un cacho de pierna incluido. ¿Dónde está la pega de Piqué? Pues ya sabemos todos. Que es un poquito lento. Un poquito lento. Si conseguimos meterle un entrenamiento así de centillo. A ver. Tiene nivel 30. Y no sube muchos niveles. Sube 10. Hasta el 40. Pero algo de velocidad le subiría. Quizás se notase esa diferencia. No lo sé. Ahí está un poquito lo que es la pega de Piqué. Aún y todo. Si te sabes posicionar bien. Si te metes ahí en la carrera. En el medio de la carrera de los delanteros y tal. Piqué es una roca. Es un centralazo. Vamos a meterle 10.300 puntos así de primeras. Vamos Piqué. Danos una alegría para terminar bien el vídeo. Vamos allá. ¡Dios! ¿Cuánto es eso? ¿340 y cuántos mil? Bueno. Lo que nos ha sobrado ahí. ¡Qué barbaridad! El mejor. El mayor entrenamiento de todo el año. No sé cuánto ponía. 340 y algo mil. Creo que ponía. ¡Qué barbaridad! La pena que solo había 10 niveles para subir. La pena que me queda es esa. Porque cuando te meten semejante chetada. Y coincide que es un jugador joven. Que tiene ahí. Yo qué sé. 60-70 niveles. Entonces eso sí que ya es un maldito escándalo. A ver. Que me alegro que me hayan dado semejante entrenamiento. Pero te queda siempre esa pena. Bueno. Vamos a ver cómo queda Piqué. Nivel 40. 94 de media. Mirar eso. Mirar. Cabeza 95. Defensa 98. Recuperación 93. Y luego contacto físico 91. Salto 92. Lo que os decía que es un poquillo lentorro. Vaya. Y sigue siendo lentorro. 78 velocidad y 72 de fuerza explosiva. Vamos a cerrar ya este día de chetadas locas. Madre mía. Ojalá que le hubiera metido a Lukaku 200.000 también. O 300.000. Como eso. Ese es el récord. Ese sí que es el récord. Yo no recuerdo este año que hayamos hecho una chetada. O que nos hayan dado tantos puntos con ningún jugador. Es que ha sido bestial. No sé cuánto es exactamente. Pero más de 300.000. Impresionante. Vamos a terminar con Lukaku. A ver qué tal. Venga. Si nos dan por lo menos 50.000 puntitos. Yo estaría contento. 50.000 puntitos para mi bestia. Bueno. De momento. Así de primera son 9.500. Lo tenemos en nivel 33. Subiría al nivel 35. Dos nivelitos. Vale. 9.500. Con esto vamos a terminar Lukaku. Vamos allá. Lukaku. ¡Bam! Bestia. ¡Vamos mi bestia! ¡Vamos mi bestia! Más de 100.000 puntazos para terminar. Lukaku. ¡Qué grande! ¡Joder! Vamos. Pero qué alegría. 92 de media Lukaku. Sigue subiendo nivel 44. ¿Hasta cuánto hemos dicho que podía subir? ¿45? ¿Cuánto podía subir? Pues 16. No creo que se ha quedado a tope, ¿no? Creo que se han acabado los puntos. Bueno. En cualquier caso. ¡Chetadón loco! Otro más. De 10.000. 4. O sea. De 10.000. 4 chetadas a lo bestia. Y la última con Lukaku encima que me encanta. Para terminar de la mejor manera posible. Increíble. O sea. Ataque. 94. Finalización. 93. Cabeza 89. Potencia de tiro. 93. ¿Pero qué es esto? Deberían detenerlo por arma de destrucción masiva. A Lukaku. Velocidad 93. Con fuerza explosiva. 87. Contacto físico 96. ¿Pero quién para este hombre? Casi. Casi. Lo llevamos a tope a Lukaku. Fijaros. Nivel 46. Y subía hasta el 48. Casi a tope. Bueno, bueno. Vaya día de entrenamientos brutales. Piqué a tope. Nández a tope. Acuña a tope. Lukaku casi a tope. Y encima para mí era el mejor de los 10. O sea que espectacular. Espectacular. Espero que os haya gustado muchísimo este entrenamiento intensivo. Con jugadores repetidos. Jugadores top. A mí me ha encantado. O sea, sobre todo con Lukaku. Madre mía. Qué alegría. Me voy. Ya me iba a ir contento. Pero es que con eso te vas ya doblemente contento. Tremendo. Como digo, espero que os haya gustado mucho. ¿Cuál es la mayor chetada que os han dado a vosotros por un entrenamiento? ¿Cuál? O sea, a mí es esta. No sé cuánto ha sido exactamente. 340.000 o algo así. Esta es la mía. El récord. A no ser que no me acuerde de otra. Pero sería muy raro que no me acordase. ¿Cuál es a vosotros la que más os ha dado? ¿Cuánto? ¿Cuánto será el récord? Yo una vez vi una por ahí. Que creo que fueron 700.000 puntos. 700.000. Qué barbaridad. Yo con 300 y pico mil. Vamos, no creo que vaya a superarlo ya este año. Aunque lo intentaremos. Como digo, ya me contaréis. Espero que os haya gustado mucho. Seguiré acumulando jugadores así top repetidos. Para que podamos hacer esto pues otra vez. Si os ha gustado. Y espero que así sea. Así que nada. Que nos vemos en más vídeos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!